Los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle reaparecerán junto a Jennifer López, Selena Gómez y otras estrellas. ¿Cuál será el motivo? Sean todos muy bienvenidos a este su canal Farándula Hoy. Gracias por estar con nosotros y por apoyarnos. Quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Después de la explosiva entrevista que los duques de Sussex concedieron a Oprah Winfrey en febrero, ya se ha confirmado la próxima vez que volveremos a ver a la pareja en público. Tal y como ha confirmado el organizador de eventos Global Citizen, el príncipe Harry y Meghan Markle acudirán nada más y nada menos como presidentes de campaña del macro concierto What's Life? The Concert to Reunit the World. Sí, señores y señoras, así como lo escuchan. Este evento se forja con el objetivo de inspirar confianza en las vacunas alrededor del mundo y ayudar a que todos lleguen a ellas. Este acontecimiento insólito en los tiempos que corren aglutinaría a numerosos rostros conocidos del panorama internacional que compartirían espacio con los duques de Sussex. Escuchen muy bien las celebridades con quienes compartirán espacio. Aquí las tienen. Selena Gomez será la conductora del concierto. Jennifer López, Eddie Vedder, Foo Fighters, H.E.R. y Jay Balvin. Llevarán a cabo las actuaciones de la jornada. Y nada más y nada menos, los seguirán acompañando Ben Affleck, Chrissy Teigen, David Letterman, Gailey King, Jimmy Kimmel, Olivia Munn y Sean Ping. También participarán en el evento. La anfitriona del concierto será Selena Gomez, quien recientemente ha lanzado su dico más personal. Ha reconocido sentirse pletórica tras confirmarse como elegida para conducir un acontecimiento único. Este es un momento histórico para alentar a las personas de todo el mundo a conseguir la vacuna cuando esté disponible para ellos, confesaba la cantante en un comunicado en el que añadía el hecho fascinante de poder reunir a tanta gente de todos los puntos del mundo en una noche donde la música y las personas son lo importante. No puedo esperar a ser parte de esto, finalizaba la cantante Selena Gomez. Y aquí está la mejor parte de todo. Durante el transcurso del concierto, los participantes e invitados pedirán a los gobiernos de los distintos países del planeta que se comprometan, sí señores, se comprometan a llevar mil millones de dosis, pruebas y tratamientos a los estados sin recursos económicos para finales de este año. Los duques, por su parte, tendrán un rol importante y realizarán un discurso global para concientizar sobre la igualdad de la vacunación y urgir a los países de todos los continentes que distribuyan de manera equitativa las dosis necesarias en cada territorio. La pareja, además, lleva semanas trabajando en una campaña de donaciones a COVAX, la organización que se encarga de que las vacunas lleguen a los países más despavorecidos. Harry y Meghan se han mostrado muy involucrados con el acceso a las dosis para conseguir la inmunización. Durante el año pasado, nuestro mundo ha experimentado dolor, pérdida y lucha. Juntos ahora tenemos que recuperarnos y curarnos juntos, explicaban los duques en un comunicado. Además de artistas y celebridades, el evento contará con la presencia de nada más y nada menos el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, la primera dama Jill Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, el presidente de Francia Emmanuel Macron, el primer ministro de Canadá Justin Trude y el primer ministro de Croacia André Plenkovic. Son otras de las personalidades que harán su aparición en el macroconcierto que tendrá lugar en el Estadio Sofie en la Ciudad de Los Ángeles, que además tiene un emotivo significado al haber sido el escenario de una vacunación masiva. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta participación de los duques de Sosex en este macroconcierto? Déjanos saber tus comentarios, suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos. Gracias por apoyarnos y acompañarnos.